¿Qué es la diferencia entre la fórmula de usted y otras fórmulas, señor, para encabezar un prismo diferente de Morelos? Claro que sí, yo creo que la fórmula de nosotros es algo diferente a lo que ha habido durante los últimos 10 años, aquí está la prueba, estamos conformados de acuerdo a lo que quiere nuestro partido, donde a la cabeza vaya en este caso un hombre y en la Secretaría General una mujer y de preferencia joven, sangre nueva y creo que estamos cumpliendo cabalmente y repito, lo que tenemos que hacer es algo diferente a como se ha hecho en los últimos 10 años. ¿Perdón? ¿Principales proyectos? Bueno, lo que tenemos que tener en mente es el 2012, el 2012 es fundamental, va a ser un parteaguas en donde nosotros tenemos la oportunidad de ganar todo, vamos a tener yo creo muy buenos candidatos, pero para eso necesitamos fortalecer a nuestro partido, darle un sentido diferente a como se estaba haciendo, estar cerca de la gente, reactivar la gestoría social, reactivar o apoyar, abanderar causas sociales justas, tenemos que estructurarnos, reestructurar el partido a nivel, hasta nivel sección, tenemos que ser incluyentes y obviamente jugar con los mejores candidatos, ese es el objetivo que tiene esta fórmula, con única intención de devolver el carro completo al PRI en el 2012. ¿Qué medidas está tomando su equipo para evitar las marrullerías, el mapachismo al interior del PRI señor? Lo que ustedes están viendo, trabajar, trabajar siempre hacia adelante, no mirar hacia atrás, evitar las denostaciones porque como dicen por ahí en el argot popular, hablar de otros es engrandecerlos, yo no quiero hablar de otros, yo hablo de la propuesta de nosotros y eso a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en otras ocasiones y si esto ha dado resultados no tengo por qué cambiar la estrategia. ¿Mensaje de la ciudadanía? La entrada, una felicitación a todos los ciudadanos por esa disposición que tuvieron el 15, 16 y 17 de octubre para irse a registrar, todo mundo esperaba 60 mil registros, tenemos el 100% arriba, o sea, 120 mil registros, fue algo inédito, algo que nadie esperaba y creo que esto es como muestra de que la ciudadanía quiere ya este cambio en el partido, es una muestra del trabajo que hicimos los precandidatos y ahora se cristalizó o lo vamos a cristalizar el 7 de noviembre y eso es algo que va a ser muy fundamental para el partido y para Morelos. Esperamos contar con el apoyo de todos ellos, los que están apoyando esta fórmula, muchas gracias y los que no, los invito a que se sumen, a que vayamos juntos por un partido renovado y que a la posta en el 2012 nos va a dar la presidencia de la república, la gubernatura, las senadurías con la única finalidad de ir solucionando sus problemas y sus necesidades, como lo comentó el diputado Juliano Abarca en su informe. ¿Habrá debate, señor? Yo nunca he rehuido un debate, siempre y cuando sea un debate propositivo, no denostativo, siempre y cuando haya los medios de seguridad indispensables. Entonces, tenemos como ejemplo ya los últimos dos debates donde las porras a la gente que llevan salen casi a pleito y se puede haber alguna desgracia. La verdad, también te puedo repetir y te lo voy a contestar coloquialmente. A mí no me gusta levantar muertos. Este lío. ¿Se sienten triunfadores? ¿Se sienten triunfadores? Claro, vamos a ganar con el favor de Dios y con el favor de la gente. Yo estoy seguro que con el favor de Dios y con el apoyo de todas ustedes, obtendremos un triunfo contundente este 7 de noviembre. Ojalá y me puedan dar la oportunidad, ojalá y me den la confianza para que una vez que logremos el triunfo este 7 de noviembre, nos vayamos a ocupar la diligencia de nuestro partido y que le demos un nuevo sesgo, que le demos una nueva forma a nuestro partido en nuestro estado de Morelos. Tenemos que hacer las cosas diferentes a como se venían haciendo durante los 10 últimos años. Vamos a tratar, vamos a tener como fin este 2012. El 2012 debe de ser importante para todos los triunfadores en nuestro estado de Morelos. Debemos ir por todo. Ya logramos, o ya dimos un paso muy importante en el 2009, donde logramos ganar las 5 diputaciones federales. Logramos ganar 15 diputaciones locales de 18 que hay en el estado. Logramos ganar 16 presidencias municipales de 33. Con estas 16 presidencias, entre las cuales está Iautepec, gobernamos el 83% de los ciudadanos del estado de Morelos. Tenemos que mantener eso y además ir por algo muy importante que nos hace falta, que es la gobernatura, la presidencia de la república y las dos senadorías. Para eso, compañeras y compañeros, nos tenemos que preparar. Tenemos que fortalecer a nuestro partido. ¿Cómo lo podemos fortalecer? Tenemos que estructurarnos o reestructurar los comités municipales. Los comités municipales no existen en todos los municipios o en la mayoría de los municipios de nuestro estado. Tenemos que apoyarlos para que tengan estructuras fuertes, sólidas y reales que hagan ganar a los candidatos del PRI. Tenemos que voltear la vista hacia la gente como ustedes, a la gente que más necesita de sus gobernantes y de los dirigentes de partidos. El PRI, hasta antes del 2000, estaba cercano a la gente y una vez que se alejó de ustedes, el PRI, le perdieron ustedes la confianza, se le perdió la confianza y nos dieron el voto de castigo. Ahora, este valor lo tenemos que recuperar o lo tenemos que poner en práctica. Queremos un PRI con mucha gestión social. Queremos un PRI que vayamos siempre cercano a la gente y apoyando todas sus demandas sociales. Todo lo que ustedes necesiten, deberemos de estar nosotros tratando de solucionarles. También debemos de jugar con los mejores candidatos. Los candidatos a presidentes municipales deben de salir de la gente que ustedes conozcan y a que ustedes le tengan confianza. Jamás, nunca más deben de haber imposiciones a la gente, porque es uno de los factores que el partido tenía anteriormente y que no quiero, por eso ustedes, su voto en contra. Yo quiero que ustedes, los ciudadanos de Yautepec, nombren a sus próximos candidatos, tanto a diputados locales como a presidentes municipales. Es importante también que todas, todas, darle su lugar a las mujeres. Las mujeres tienen un gran activismo político y jamás se les ha tomado en cuenta. Nosotros debemos ser incluyentes, porque donde hay mujeres, se ganan más fácil las posiciones, donde hay puro hombre es más difícil. Y por lo tanto, tengan ustedes la seguridad que muchas mujeres estarán integradas en este comité delictivo estatal. Al igual que los jóvenes. Los jóvenes serán o son pieza fundamental y también serán tomados muy en cuenta. Así es que compañeras y compañeros, si logramos tener un partido fuerte, incluyente, tenemos un partido que tenga estructura, un partido que tenga, que sea a usted del lado de la gente, que tenga mucha gestión social y que sus acciones sean encaminadas a apoyar a la gente. Tenemos buenos candidatos, yo estoy seguro que en 2012 nuevamente el PRI recuperará la gubernatura, la presidencia de la república y obviamente tenemos que mantener lo que a este momento tenemos. Así es de que nuevamente yo les pido su confianza para que este 7 de noviembre acudan a votar. Lo único que van a necesitar para votar es su credencial de elector. El taloncito ese que les entregaron no les va a servir para nada. Presentando su credencial de elector y estándar en el padrón, con eso es más que suficiente para poder votar. En el caso de la fórmula que encabeza su servidor, iremos al centro de la boleta, ahí irá su servidor y Georgina Banderas, que somos la fórmula. De favor les pedimos que tachen las dos personas o la pareja que está en el centro de la boleta. Ojalá y así sea, les pido su confianza. Está aquí el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!